¡Uy! Pero sin reflectores nunca encontraremos a ese pequeño Tarcero. ¡Oh, claro que sí! ¡Con el poder nocturno del Tarcero! Usaré este pelo de Tarcero y mi programación de vista nocturna para agregarle poder Tarcero a sus supertrajes animales. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Quieres decir cuánto tiempo se tardó? ¡Están listos! ¡Dos discos terminados a la orden! ¡Sí! ¡Gracias, Aviva! ¡Poder de Tarcero, Aviva! ¡No te preocupes, Ojos de Toronja! ¡Encontraremos a Ojitos Junior!